Cuando el murciano de Caravaca de la Cruz, Arturo Avellán, tan solo tenía cuatro años, ya reproducía al piano cualquier melodía que llegara a sus oídos. Fue entonces cuando sus padres le encaminaron al estudio de la música, que para él ha resultado ser un recorrido apasionante. Empecé a sacar de oído melodías de los anuncios que he escuchado en la televisión, hasta que un día se ha quedado oído la melodía de la marcha turca, del Rondo de la Turca de Mozart. A sus 20 años, Avellán ha recibido numerosos premios, clases magistrales de grandes pianistas como Lang Lang, y nos ha ofrecido grandes conciertos. Ahora, su gran preocupación es que la disciplina y el sacrificio no limiten su capacidad creativa. Empecé a componer un trío para piano, violín y violonchelo, y bueno, más obras. También me gustaría hacer transcripciones de melodías populares, pero no tengo mucho tiempo y principalmente por eso muchas de las obras que he comenzado no las he terminado. Con Arturo Avellán al piano nos despedimos. Gracias, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes, hasta mañana.